Música 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 Vale, me he quedado en una zona para explorar Música 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 Vamos Música 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 Bueno, eso conecta con nido profundo. ¿Qué te cuentas, Juan? ¿Cómo estás? Aquí el amigo Bat se ha doblado la rodilla. Imagino que tipo esguince o así. Bueno, también te perdiste ayer que me enfadé muchísimo porque se me ha roto el mando y el botón de la A me va súper mal. Hay algunos saltos que estoy manquísimo porque me va súper mal el mando. Pero ya me he pedido uno, que viene mañana. Tiene mucha tarea. Los deberes. Ya no sé qué es eso. Perdón. What? Oh, tío. Oh, qué rabia. Oh, qué rabia. Quiero llorar ahora mismo. Me voy a quitar este. Primero me meten... Los que están metidos de pastillas, estos. Vamos, las mantis raras. Y luego me ponen el mantis. Mantis, yo qué sé. El pedazo mantis. Igual va a morirme de hambre. No sé qué pasa. Me parece que solo se hace el streaming muerto de hambre. Debería buscar la llave del amor. ¿Eso dónde está? ¿Qué? Nos faltan hacia la reina. Vale. Tiene que estar por aquí cerca. Vale. 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 Hara muchísimo en curarse, tío. ¿Me cago en la puta? ya que te quita dos y 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 ¿Era hijo mejorado? Si, si te refieres a El daño, si Si, si, es decir, he intentado utilizar la capa sombría Pero Meteré la marquita ahora Aguanta bastante, eh, ese bicho Si, 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 ya Sé que tengo que buscar la llave, pero me quiero cargar a ese bicho No, 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 no Es que eso tiene mucho rango, tío Vamos a la puta Vamos a la puta Tío ¿Cuánto más te tengo que dar? Vale Digo, pero si es que es inmortal, macho ¿Y ahora? Aquí hay un amuleto, ¿no? La cosa blanca esa Pues adiós, dama blanca La otra mitad del palacio blanco Por lo que? Vale, me falta poco Voy a volver al banco Voy a volver al banco Y dónde está la llave Y parece que ya lo he explorado todo, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho amuletos me quedan Por el lado derecho Un momento Tiro por arriba No, 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 no Por aquí no Por aquí abajo No, 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 no No sé Voy a ver Por aquí nada Ah, no, vale Esto ya Era para desbloquear aquí Un derecha Voy para allá Te lo juro Estas manqueadas son Porque no me va bien la tecla Te imagino que es aquí, ¿no? Bien Bien No, 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 no Un 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 ¡Vamos! ¿La llave del amor es para el balneario? ¿No? ¿Y para qué es? ¿Dónde está? Para la torre del amor. Es para la puerta que está cerrada en límites del reino. ¡Qué puerta! Bueno, yo voy a ir a la estación del rey para empezar. Para la puerta que está cerrada en límites del rey. Encima de la ciervo estación. Esa cosa que está así como un poco más resaltada Vale Entonces el balneario, ¿cómo lo abro? Es esto, ¿no? Pero por el otro lado Y aquí está el coleccionista Creo Esos tenía que matar uno más Bueno Tengo que dar toda la vuelta ahora Ah, me preguntaste cuál era el que más odiaba de bicho Oficialmente estas abejas melíferas son el bicho que más odio Siempre me como uno de los tres disparos Estoy manquísimo con eso Te lo juro Me ponen una abeja gigante de esas De jefe final Y mira que yo el jefe final me lo he pasado No el Hollow Knight, sino el... La polilla esa rara Eso, de Radiance ¿Aquí qué hay? Vale Vale Yo no sé Sí larga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que pensaba que tenía energía! ¡No! Vale, estas son las simples. Por favor. A ver, no me parece muy complicado. Lo que parece omega pesado. ¡Vamos! 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 Vale. Ya están. Puede ser que este tuviese tres larvas o algo así. No son falsas. Mapa del coleccionista. Creo que he conseguido esto cuando ya he conseguido todas las larvas. Vale. Mira. Ahí hay una en la estación del rey. O debajo. Ahí hay otra. Perdón. ¿Qué es eso? Está en medio de la nada. Hay en jardines de la reina. Hay en sendero verde. Joder. Me quedan cuatro. Vale. Me parece perfecto. Es una pared falsa en medio profundo. Vale. Ahora miramos. Vamos. Vale. Hay uno aquí debajo. Vale. Joder. Qué fácil esta. Vale. Voy a ir directamente desde aquí. Vale. 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 Dale bueno al final que ha estado miro aquí y es que he fijado. Como destruir los EUGUIs los bichos de verdad. Vale. Básicamente... Ahora pul他 derecha. ¿Cómo que es por el otro lado? No, no. ¡Ay, mierda! O sea, tengo que ir a la derecha ahora. A la derecha. Y ahí está. Pero yo voy bien, ¿no? Por aquí. Yo diría que sí. Vale, ahora es aquí a la derecha. Y para abajo. ¡Suscríbete al canal! Aquí es. Está falsa, ¿no? ¿Vale? ¿Dos falsas? No, había tres, ¿no? Al final. Vale. Vamos a volver. De hecho, la entrada del diario la he desbloqueado y me faltaban tres larvas falsas. Vale, ¿dónde más? Ahí tengo un árbol de esencia. Joder. ¿Cómo me lo he saltado, tío? O sea, acabo de venir de ahí. Mira, me jode, pero voy a ir. Porque así ya consigo los 1500. Ay. Estoy confuso, papá. Bueno, yo que me confundo con todo. Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Espera! Vale No entiendo cómo me he podido pasar esto ¡A Grimm! Guau, así por el nombre no me suena ¿Quién es Grimm? ¿El rey de la pesadilla? Pues diría que no Ah, vale, vale, vale Ese que parece como un... un vampiro Vale, me quedan 34 Pues no, aún no he hecho nada el DLC Pero yo a Grimm nunca me lo pasé Es como el boss que me da más miedo porque, no sé, lo veo muy difícil Vale Está ese en los canales La estación del rey var, que es lo más cercano, ¿no? Es de tus favoritos A ver, está guay, pero... No sé, me parece muy difícil Pero bueno, cuando tenga el mando nuevo Intentaré pasarme el DLC Entonces, a ver... no sé... 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 Es que yo me rayé, en verdad, y dije, mira, paso. Me pareció muy difícil. La puta con la cerradura siempre, loco. Tengo un aguijón que los flipas. Un momento. ¿Por dónde tengo que entrar? Uy, vaya caos. Hubiese sido mejor que fuese por la derecha, ¿no? Bueno. Me logré vencer y se convirtió en uno de mis favoritos junto a la vasija pura. La vasija pura es esa que... El que me enfrenté en onílico, ¿no? Te dije, mira, no... Ya la... Ya la mataré cuando tenga la capa sombría. Que me había olvidado totalmente. Ah, ¿no? ¿Es otro? Y la vasija pura, ¿qué es? La puta loco. Ahora no puedo pasar por ahí. ¡Ay! Voy a volver. Este es un DLC también. ¿Cuántos DLCs había? Esta versión original del Hollow Knight. Esta versión original del Hollow Knight. Cuatro DLCs. También me acuerdo que estaba el de Grimm, el del circo ese. Luego había uno que era como solo lucha, ¿no? Que eran bosses y ya está. Pero yo no recuerdo dos DLCs más. Vaya locura. El onírico, la compañía de Grimm, sabía vida y el buscador de dioses. WTF. Vale, me queda la de Sendero Verde y ya está. Voy a ir con boca sucia. Voy a ir con boca sucia. A ver, ¿por dónde? Vale, por el del medio. Vale. Pues no sé. Ya buscaré de qué van los DLCs. Porque es que yo no me acuerdo. El que decía yo que eran bosses y ya está. Es el onírico. El buscador de dioses. No me suena de nada. Me da rabia que no me suene. Ah, ese es el buscador de dioses. Y entonces el onírico ya está de vida. ¿En qué consisten? Vale, creo que ya sé dónde está la última larva. Está en el mismo sitio donde Cornifer nos vende el mapa. Veo. Veo. El onírico es el de los sueños. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, pues ya tenemos todas las larvas. Vamos a ver al señor Oruga. Ese es en el que nos enfrentamos al zote Almighty ese Ah, pues a ese sí que me he enfrentado Lo que, la escarabaja esa, la niña No la he rescatado ¿Está muerta o aún la puedo Al zote y al defensor blanco? El defensor blanco no me suena ¿Te imaginas que está muerta ahora? Venga, dame cosas No, pero ídolo del rey no Que esto es como darme dinero y ya está Elegía de la larva mosca ¿Qué es esto? Cuando el portador tenga toda la salud Lanzará rayos de energía blanca y caliente Desde su avión, perdón Como mola, ¿no? No crees que esté muerta porque te da un fragmento de máscara, ¿no? No crees que esté muerta Vale, tenía que cargarme unos cuantos de estos Para desbloquear las entradas Ah, y esto está bien Desde el grandote que hay aquí también me tenía que cargar unos cuantos Bueno, tres golpes Pues que me queda Yo que he despertado ahí, hijo, ¿no? Me quedan 40 Necesito la llave simple que no sé dónde coño está 40 de energía onírica de estas La fase 3 de la arena que me da un paro que flipas Ya está, ¿no? Hay una llave simple en el coliseo El coliseo es... Vale, sí, es la arena ¿Me la dan cuando gano la fase 3? Eso es lo que me está queriendo decir O está por ahí en plan coleccionable Esta es una pared falsa Perfecto Lo que voy a hacer ahora mismo Tierra de reposo Y la tía está... El espíritu que vigila a los otros espíritus En la sala esa de arriba a la derecha Está muy difícil de vencer Yo es que... Como que no quiero ni intentarlo, la verdad Me da mucha pereza Es inmortal A ver, a alguien se le habrá pasado, ¿no? Porque enfermos hay en todas partes Pero... ¿Alguno de vosotros os lo ha pasado? Es como que aparece Te hace un dash hacia ti Y desaparece Y es como... O esquivo o ataco Las dos cosas no Ni lo has intentado Normal Te comprendo Para detrás de una pared falsa Nos referimos al guardián este que protege las almas En tierra de reposo Uy ¿Lo has ganado? ¿Cómo? A cambio de tu salud mental, ¿no? ¿Por qué? Coño, qué susto, loco Ídolo del rey Le pegaba y absorbía a los fantasmas A mí me parece hiper mega complicada Lo que es todo este sitio Lo que es todo este sitio ¿Qué es esto? Yo creo que esto es la prima de cloveo ¿Qué? El sendero del dolor Eso es lo del palacio blanco, ¿no? Eso sí que me lo he pasado yo A mí lo de plataformedo me encanta Llave simple Bueno Pero está curioso este mini jefe A ver si me he dejado algo Ah, de hecho si estoy aquí Estoy aquí Vamos al balneario Vamos a ir Br adequately Tú lo juegas en Switch ¿Y qué pasa? Yo me lo he pasado en Switch O sea, lo juego, no sé si es el sendero Tú lo juegas en Android, madre mía A ver quién da más Pues yo lo juego en cafetera Marisa Lo juego en este embarazo Pues Marisa ha dicho adiós Aquí, zorra ¡Gracias! ¡Gracias! No me quiero sentar. ¡Que no me quiero sentar! ¡Aaah! Madre mía, ¿no? Media vida dándole. En mi mente. Esa es buena. También es verdad. No lo había pensado. No lo he pensado porque es que soy tontísimo. Yo juego en un lego dentro de Hollow Knight, dentro del test de embarazo, dentro de la ventana. Pero todo eso está pasando en tu mente, ¿verdad? No lo he pensado. Tengo que irnos cansando. Tengo que irnos cansando. En la mente de tu primo. Madre mía. ¿Y cómo te conectaste con tu primo? Ya está, ¿no? ¡Zorra! ¿What? Casa de los placeres Vale Por Ruter, madre mía ¿Cómo? ¿Por qué no funciona? No sé, en esa ubicación no se quería teletransportar A ver, ¿qué me queda? Si por... Aquí, ¿verdad que me queda una habilidad? Aquí abajo Porque aquí está dos Y... Hay como un hueco para una tercera Pero que no sé dónde De fragmentos de máscara, ¿dónde quedan cuatro? La giratoria Es la sendero verde Madre mía, ¿cómo os acordáis de todo? ¿Y dónde? ¿En el lago de Hun? Imagino que sí, ¿no? ¿Ah, no? El límite es del reino En acantilados ¿Dónde están los acantilados? En el tutorial, ¿cómo? Ah, vale, vale Ahí es Ahí hay un... ¡Ah, me sodo! Aquí no hay que hacer nada Imagino que será por aquí Atrás O sea, que vuelva por donde venía Que tire más por el banco En vez de para abajo ¿Dónde está el banco? Ah Vamos para allá Uy, Marcos, ¿estás ahí? Ah, mierda Eh, ¿tú estás acá? Tocando Venga Venga GÁSÓÖоре ¡GÁSÓN! Cortes y cloro Hele Soment Vamos experimentation Es que a mí esto de tener que cargar y esperar no me gusta. Pero bueno, ya está desbloqueado. ¿Y qué hago ahora? ¿No se ha enterrado? ¿O qué es este? ¡Qué miedo! El monarco Es muy chulo, ¿eh, el Grimm? Niño de Grimm. Tome el equipo y tengo que ir a por unas ubicaciones o algo así. ¡Va pa' con Tala! ¡Hostia! Es que mola, ¿eh? Más daño para la Gimpol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, eso! ¡Toma! ¡Hinfermed! Vale, vamos al mercader. Voy a venderle todo lo que tengo. Voy a venderle todo lo que tengo. No sé cuánto me dará. Pero bueno, ese era el más caro, ¿verdad? El que le he dado. Con todos cuesta lo mismo. El de codicia cuesta ocho mil o nueve mil, no recuerdo. Ah, pues no es tanto. O sea, es, pero no es tanto. El de codicia cuesta ocho mil o nueve mil, no recuerdo. Porque no puedo vender los ocho a la vez. El de codicia cuesta ocho mil o nueve mil o nueve mil o nueve mil. Bueno, en verdad, le puedes dar tres mil y luego salir, volver a entrar y darle otros tres mil. Y así hasta el infinito. ¡Venomí, Artred! ¡Venomí, Artred! ¡Venomí, Artred! Pues... ¡Ya voy! Bueno. ¡Hemadelka! Tampoco tardaré mucho, porque ya llevo 3 horas de directo. Mañana me levanto a las 5 y pico. Perfecto. Un número redondo. Llevas 4 días de directo. Sí, seguido. Me habéis movido de aquí. A ver, ¿no es la? Sí, sí, a las 5. Porque trabajo limpiando un bar. Un bar-restaurante. Eso, para poner las calles. ¿Y todo nuestro dinero se ha ido aquí? A ver, ¿cuánto me pides por este? A ver, ¿no es la? ¡12.000, tía! O sea, flipas. Bueno, ya volveré. Lo más claro del juego, ya ves. Demasiado. Debolem más. Gloria, el maestro de aguijones ¿Qué es esto? Aumenta el dominio de las artes de la aguijón del portador Lo que le permite concentrar su poder más rápido y deshacer las artes antes Pues es interesante Desde luego ¿Cuántos me quedan? Bueno, este que lo tiene la Divine Uno, dos, tres, cuatro, cinco No me quedan muchos, pero ni puta idea dónde está Bueno, uno sí Uno es este que tengo que ir con sabio a vida El otro es el cascarón negro Pero estos tres, no sé Uno a lo mejor me lo dan después de acabar la arena Tiene pinta Pero los otros dos ¿Me lo dará uno la tía esta cuando tenga 1500? En el coliseo no me dan amuleto Pues ya me miraré una guía o algo Ya está, o sea, me queda ser Completionista Bueno, completar las cosas Y el Hollow Knight, ¿no? La vidente te da uno Vale, pues Será ahora con 1500 Mapa actualizado ¿Aquí se ha actualizado? Ah, vale, eso de ahí Vale, pues repasando Me falta Me falta la La cosa de esta onírica El Boss ese, que no me acuerdo cómo se llama Y si me lo cargo imagino que me da Bueno, sí Tendré para los 1500 de ahí La fase 3 La fase 3 del coliseo Le faltan los amuletos Y ya estaría, ¿verdad? Y luego ya es el Hollow Knight y el DLC Ah, vale, vale, vale Sí, el amuleto que me da la tía esa es Es este ¿Verdad? Que me parece una mierda de Amuleto, pero bueno Bueno, iré dejando el directo por aquí Y mañana ya Lo terminamos todo Qué sueño, tío ¿Verdad? Gracias.